La niñez es una condición, o sea, las personas que tienen dislexia nacen así y lo desarrollan a lo largo de toda su vida para aprender a leer en forma fluida, exacta y automatizada. ¿Qué pasa con las personas con dislexia? Que no terminan de automatizar la lectura. Entonces continuamente están poniendo su recurso cognitivo en decodificar las palabras y se lo quitan a comprender lo que están leyendo. Esto les provoca mucho más cansancio, un esfuerzo mucho más grande y obviamente ni los textos largos o con palabras muy complicadas, les falta comprensión. Me pareció buenísimo cuando me llevó por distintas mamás que me fueron escribiendo. Me pareció buenísimo porque todo lo que se dé a conocer para mí sirve y es eficaz. Para mí todo lo que las empresas puedan aportar en la difusión, tanto para sus empleados como para hacer una campana que afecta para otras empresas, que me parece que eso está bueno también para que otros tomen el ejémetro, más allá de la tipografía, sino haberse preocupado por este 10% de la población.